qué tal raza pescadora apasionado de la pesca estamos de regreso aquí en los esteros del norte de sinaloa en busca de unos parquitos vamos a buscar el robalitos ya estamos a mediados del mes de mayo ya debe empezar a morder arriba en la superficie no me acompaña aquí el pro sermando un doctor y mi niño oliver oliver qué onda qué planta y pues de la superficie como siempre saben qué es lo que nos apasiona con suerte los encontramos y compartimos con ustedes nuestras capturas vámonos yo ya había tirado ahí oliver ahí viene muy bien una mañana de pesca con un striking estrenándolo vamos a agarrar bien el segundo tiro señores un robalito un robalito más del kilo jaló muy bonito ahí donde vieron que comió ahorita ahí van a ver era el robalo que estaba comiendo ahí fíjate y ahí se lo quitimos y mira buena mañana mira el striking del color se suponía que el que estaba jalando era el hueso pero no encontramos otro ahí en terra pesca pero jaló vámonos a seguirle ahí lo va a agarrar ahí está está el pargo volado el sartén el sartén el sartén el sartén el sartén bueno muy bueno ese ya no cabe no cabe en el sartén está bueno este está bueno yo digo que estoy grabando está bueno este pargo señores está bueno ahí voy para allá si se ve se ve por ahí si se ve si se ve el sartén están comiendo charalitos me parece a lo que al curricán ahí está ahí está ahí está el sartén otro bichecori probé preguntan de agarrando bichis de la cola es el sartén primero el pargo negro que sale está quieto si lo de goya mira si te voy a mostrar lo que están comiendo charalitos hay que agarro superficial y abajo comen a veces eso mucho escándalo pero no no pelea tan no se pegue está peleando está bueno se metió el trolling vamos que bueno que vino para acá porque esto está pesado aquí está Roberto está robado gíralo media agua yo le digo no, que busca el media agua que buen animalito muy buen animalito otro trolling los tres robados está chiquito otro para el agua sí señor fíjate sigo grabando un buen animalito ahí venía otro atrás uy estaba bueno ese lo vieron ahí vienen son varios son varios son varios los que andan ahí ni uno ni unos animos cada tiro están saliendo mira este sí se animó ay se me soltó ahora sí ahora sí no está tan bueno pero otro con el amarillito que es esto es un hedon tuneado por el amigo martín ahí está ahí está y no el puño el puño es que está ah está soltó mira son del puro mismo tamaño puro fargo raicero checón sartenero el puño el puño no está pegando una tela con el medio agua con el curry del con de dios jd pesca señores se nos acabó la pila ni modo pero apenas empieza la actividad ya tuvieron algunas capturas con los corricanes tuneados del compa martín aquí está el strike king del oliver acá no vamos a despedir con el oliver a ver oliver qué tal la pesca de hoy pues muy una mañana muy muy activa pues ahí saqué el robalito en segundo tiro y de ahí para adelante puro estar sacando parguitos buenos de buen tamaño y pues apenas falta toda la tarde todo el